Miren el señor, travieso, piensa que es la cosa Este va a ser nuestro desayuno No hemos desayunado Ni lo barbo ni me acordaba Buenos días, buenos días Buenos días, buenos días Gracias, me está dando mi hija este dibujo Mira qué bonito, ¿tú lo hiciste? Sí Está muy bonito, gracias Aguárdamelo ahí en mi cuarto Este está medio nublado, medio, miren Medio soleado, está medio fellito Este Hoy es martes Hoy es martes Hoy es el cumpleaños de mi amigo también, hoy está en su casa Hoy va a haber cumpleaños ahí con un niño, dice mi niño Está diciendo Y hoy vamos a ir a dejarlos temprano a la escuela Yo y mi esposo Porque voy a ir a hacer unos mandadillos Y ahí nos vemos más al ratito Ahí nos vemos al ratito Espero que les gusten mis videos Suscríbanse, denle like Compartan Dejen sus comentarios Y trataré de estarlos haciendo mejor y mejor los videos Pero en el aspecto de no acercarlos tanto De no acercarlos tanto, yo no sé por qué Mi cámara está grabando bien, buena distancia Y cuando lo subo se acerca demasiado Este Y eso no me gusta Y ahí nos quedamos al ratito Bye 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 Ya venimos a dejar a los niños Hoy dice que se siente ¿Por qué se mira así? Espera Ahí está Hoy le dice que se calle Mi amor Mi amor Ay, qué bonito Hola Hola Like Subscribe Ya vengo a dejar a los niños en la escuela Está muy bien el airecito Está un poco airecito Pero no está helado Está guay Hoy va a ser un día O mejor dicho Un vlog De puros mandados Tiendas Y demás Como ahorita Miren Ya llegamos aquí a la Si conocen la Lowest Este es un micrófono Que agarró el bebé ayer De los premios Digo pues Que es lo que hace Mira Bueno 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 Hace eco Bueno Ya llegamos aquí a la Lowest Aquí venimos a agarrar Unas Vamos a agarrar Unas ¿Cómo se llaman? Bisagras Bisagras No sé Bisagras Esas Así Uno que se le ponen A A las puertas Así para que se abran Y se cierren Porque la puerta De los perros La puerta De destruir Madera Miren Estas espátulas Hablando de espátulas Mi papá quería una Compresores Hombre Aquí encuentran De todo Bonito Oh sí Miren Aquí están Pero sí Pero sí Aquí están Mira Esto no es lo que ocupas Oh Sí es cierto Pues yo le dije Que de eso Pero aquí va a estar Ajá Pues por aquí van a estar Aquí hay Aquí va a ver Miren Lo ocupamos Como algo Como de esto Mira Este Mira 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 Bueno Pues así Miren Les quería enseñar Las chapas Con de este Con numeración Están chicas ¿No? Mira Esta Qué bonita ¿Y el bebé? ¿Y el bebé? Voy a agarrar Una plantita Voy a ir allá afuera Donde tienen las plantas Voy a agarrar Una plantita Miren Este Para ponerlos afuera Estoy viendo Miren Miren Esta Qué chida Voy a buscar Una plantita Pero no sé cuál En esa Casa En esa casa Que estoy viviendo Ahorita La traila Nunca Ha comprado Nunca Ha comprado En otra Que tenía Uh Compré Uh La llené De flores Uh Ese era Mi vicio Venir a agarrar Flores Aquí Pero Estás en el delante Ay no Qué ruido Tan feo Mira esta Miren esta Qué bonita Voy a chequear Voy a mirar Y si no me gusta Otra Voy a agarrar Una de esas A ver si hay rosas Me gustan De esas también Había agarrado De esas también Había comprado Una de Pero las dejé Donde me mudé En la traila Donde Donde Me Dejé lleno De flores Como que ahorita Todavía no tienen rosas Fíjense No miro Ni una Ni una O si aquí están Estas 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 Pero no se miran No me llaman La atención Voy a chequear Afuera O para acá Miren Esos Qué bonitos Los arbolillos Esos Miren Ya está Allá En la casa Ahí está Esto La tenemos Allá En el rancho Quisiera Encontrarme Una De Una Planta De Guayaba Una Planta De Guayaba Sí Miren Esos Qué bonitos Están Están bonitos ¿Verdad? Mira este Miren el sapo Yo creo que voy a agarrar Lo que dice primero Porque No hay rosas No se miran Muchas Todavía no es La temporada Lo creo Mira este Esta se parece A una Que conocemos Pero no es Esta Está bonita Me voy a agarrar Una De Esta Me voy a agarrar Esta amarilla No se me gustó Me voy a agarrar Esta Yo lo sigo Grabando Donde llegué Unos De La 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 Pues Me voy a Ver Esta Plantita Es la Unica Que Me gustó Porque No había Rosas Había En rojo Y en Amaria Pero Bueno Esta Fue La Que Me gustó Más Y Nos Vemos Bueno Ya Terminamos Aquí En la En la Loes Agarramos Lo que Le dije Que Cofábamos Para Las Cuartitas Las Bisagras Y Mi Florecita Agarramos Agarramos Pastillas Que Nos Vamos Se Pone Rebelde Se Pone Rebelde El Señor Le Sigo Grabando Ya Un Ratito Vemos Por Agua O Mejor Dicho Si Ocupamos Agua Pero No Aquí Y Están Baratas Y Vienen Con 40 Y Nos Vamos A Llevar Un Paquetillos Mira Este Va a Ser El Día De Los Huevos Ok Para Que Sepas Porque Luego Nos Vamos A De Acar Va A Ser April 21 Yo Ya Le Tengo Huevillos Muchos De Cuando Los Agarramos En La 99 Los Vídeos Es Que Los Tenía Opciones Como Los Quieres Entonces Yo No Le Había Puchado La Opción Para Que Se Miraran Bien Como Los Grabo Por Se Entre Vamos A Hacer Cola Para Agarrar Pastillas Miren El Señor Travieso Piensa Que Es La Cosa Para El Agua De La Kimberly Miren Peínate Échatela Échatela En La En La Cabeza Échate Agua En Cabeza Para Peinarte No Tiene No Tiene Mía Mía No Tiene Se Está Echando Miren Agua En La Cabeza Póntalo 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 Aseguranza Donde Oh No Se Ponejito Pregunta Otro Tú Se Me Se Hace Que A Los Cuatro Cinco Años Más Miren Estoy Mirando Aquí Los Jugos Estos Y Pum que miro este hijo se parece a la lychee esa fruta la tenemos allá en de donde somos nosotros usted sinaloa como en mi casa tenemos en mi casa de mi mamá y ella tiene dos plantos los árboles grandotes de ellas bueno vamos ahora a buscar el palito no les gusta dormir en las camas la niña huevo la meto a dormir a la cama y el niño duerme en el sillón y el chiquito también ya se me está yendo para la sala a dormir de ese para los labios úntatelo y luego se lo ando untando ponte ponte ay qué hermoso qué hermoso gracias perdón no está bien no pero me pero eso es para para las cámaras de gracias gracias miren y está 10 a lo que me lo quería dar el que se lo compré en la que me sirvió y luego miren aquí hay otro más barato está en en cuanto está en cuatro más que pero ese tiene el cable ese tiene el cable pegado y voy a andar batallando tu teléfono no tiene esa entrada no si no no es esa entrada no 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 oh si pero ya tienes la base no mira yo el que quiero es este oye pues ábrelo a ver si sirve porque es para las cámaras oh pero es para la cámara dijo pero no no creo que eran unos de estos luego de la talla talla 1 no no talla 2 miren le agarre esta lusita al niño el grande y este shortcito y la niña también este le gustan mucho los vestidos guarachitos porque no tiene guarachos ahorita carga unas botas que le regaló su prima y luego también unos guarachitos que le regaló su prima no se los quita y el niño chiquito le agarre esta y el niño chiquito le agarre esta mira me gustó mucho el color el color me gustó mucho el color me gustó mucho y este shortcito ah que a la tarde tienen una piñata dicen que tienen una piñata ahorita acabo de entrar y estoy escuchando que está hablando una señora de las trabajadoras aquí miren la tortuga bien pues este va a ser nuestro desayuno no hemos desayunado ya tenemos hambre ponte a comer pa aquí les son calditos de camarón ese es el que me tomo yo siempre y cuando vengo aquí primero me gusta mucho con limón y provecho para los que estén desayunando nos vemos al rato miren ahorita vamos pasando por aquí y aquí es la entrada de la fuerza aérea de aquí de Las Vegas ay salió un avión de esos ruidojos que les digo que hacen mucho ruido nomas que ya no lo alcancé a grabar pero hay veces que hacen show de aviones y voy a grabar cuando hagan los shows y en una chin salen volando en chinga de diferentes y traen avionetas también viejas bien viejitas unas avionetas y hacen su show y todo pero pues ya no alcancé a grabar el que iba saliendo de ahí despegando aquí puse mi plantita mientras yo la siembro se me hace que esta palmita ya está muy feita se me hace que la voy a plantar ahí en esa maceta o no está la verdad no sé a ver déjame miro esta no sé si se ocupe más agua no sé tierra nueva le voy a agarrar un costalito de tierra esta palmita miren este color este y aquí está la otra a ver dice que ocupa aquí estamos escogiendo la alfombra que esta dura más por el colorcito que tiene y esta se ensucia más rápido los niños la ensucian más rápido o esta vamos a agarrar un pedacito y es que no la vende que barata el muchacho por eso venimos aquí o más vine a verla a ver qué color quería porque el bebé se quedó allá que está dormido en el carro el liobardo ni me acordaba del liobardo oye se me hace bien grandísima si nomás veníamos con un pedacito pero como no o este es uno de los juguetitos que le agarre al niño es un es un silloncito miren y se abre y echan los juguetitos allá adentro y se me hizo bien se me hizo bonito y barato y para que le lleve un juguetito al niño y uno la niña miren este también este es como una carpa que se pone en la cama y se me hace que echan luces o no se pero si lo que le lleven un juguetito cada quien al niño esta chiquito tiene como va a cumplir como unos 5 años o si miren ahorita vamos a poner la otra alfombra esa es la otra esta semi nueva también apenas hace como un mes la pusimos pero es de es de comercial y esta muy duro allí me gusta mejor la pelucha esa que agarramos me gusta mejor la pelucha esa que agarramos se fijan no esta ni sucia porque no hace mucho que la trajimos miren ahí tiene una manchita nada mas pero pues de puy eso pero ya hemos quitado otras y esta mas una que esta nevecita nevecita pero esta bien dura porque esta bien dura porque es una carpeta comercial es carpeta para para los casinos para negocios pero se le hizo muy dura aqui para el bebe esta mi esposo mochando la alfombra y le queda un pedacito ahi el que puse ahi donde esta la estufa y le queda un pedacito ahi el que puse ahi donde esta la estufa miren el aireisisimo que esta miren nomas el arbolito casi se cae miren miren la palmita uy no 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 miren miren uy casi se la lleve el aire me voy a meter aqui lo pobrecito miren la palmita tambien la voy a meter ay no ya no mas pobrecita te voy a echar sobre mi estufa mi pedazo de alfombra o ese niño que se mira allí es el del cumpleaños o sea ese que va allí dice que le van a hacer la fiesta al ratito te gusta y se me hace muy bien todavía que esta bien blanquita eh me ha gustado esta mas oscura y se me hace bien grandota mas que la que quitaste y se me dice el plebe el esta haciendo el poso para el aire que salen de la iglesia bueno pues ay no mira hola chicos ahí está mi amigo el niño el cholo el niño y ahorita regresamos pues ya acomodamos ahí la alfombrita ya va a estar más alcochamadito para que los niños aquí brinquen la otra estaba muy dura y la niña ahorita se llevó el teléfono dijo que iba a grabar cuando le diera su regalito al niño no sé si grabar te voy a chequear este que más les quería decir y se me hace que va a ser todo por el día de hoy hoy martes ni te cases ni te embarques este es todo por el día de hoy día martes espero les guste el vlog de hoy y dejen sus comentarios preguntas y likes suscríbanse y gracias por mirarnos y nos vemos hasta mañana adiós bye bye